Así va la tabla del Mundial de Qatar 2022 para la fecha de hoy 24 de noviembre del año 2022 en curso. Es de mencionar que ya terminaron los primeros partidos de todos los equipos. Son tres partidos por cada equipo, pero ya terminó la primera oleada por así decirlo. Así que vamos a conocer rápidamente cómo está la tabla de posiciones. En el grupo A tenemos a Países Bajo y a Ecuador liderando con tres puntos en el primer y segundo puesto, Senegal de tercer puesto y Qatar en el cuarto puesto, ambos con cero puntos. En el grupo B tenemos a Inglaterra liderando con tres puntos, a Gales y Estados Unidos empatados en el segundo puesto por un punto y a Irán en el último puesto con cero puntos. En el grupo C tenemos a Arabia Saudita con tres puntos tras la victoria horripilante hacia Argentina, después le sigue Polonia y México con un punto y Argentina con cero puntos. En el grupo D tenemos a Francia con tres puntos, a Túnez y Dinamarca empatados en el segundo puesto con un punto y a Australia queda de última con cero puntos hasta ahora. En el grupo B tenemos a España y la terrorífica victoria que le tuvieron que hacer a Costa Rica. España y Japón tienen tres puntos en esta posición, Alemania en el tercer puesto con cero puntos y Costa Rica en el cuarto puesto con cero puntos. En el grupo F tenemos a Bélgica con tres puntos liderando el puesto, Croacia y Marruecos empatados en el segundo puesto y Canadá en el último con cero puntos. En el grupo G tenemos en la primera posición a Brasil con tres puntos por las diferencias de goles, a Suiza en el segundo puesto con tres puntos de igual forma, Camerún y Serbia en el tercero y cuarto puesto hasta ahora los que no estarían clasificando por así decirlo. Y en el último grupo, el grupo H, tenemos a Portugal del primer puesto con tres puntos, después le sigue Corea del Sur en el segundo puesto y Uruguay en el tercer puesto y por último a Ghana con cero puntos. Esta es la tabla de posiciones actual del Mundial de Qatar 2022, 24 de noviembre. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.